A pesar de la actuación policial, pequeños grupos violentos de oposición han insistido en mantener a la ciudad en colapso, ocasionando daños a bienes públicos, focos de guarimba, barricadas con cauchos, fuego, alambres de púa, aceite, entre otros métodos para incentivar el caos y la inseguridad en la ciudad. Las cámaras de Tatu y TV recogieron algunas imágenes. Usted emita su juicio. Salvatos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.